Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, estoy emocionado. Soy de una pequeña aldea de Galicia donde hay más castaños que vecinos y realmente mis padres siempre me han educado a ser una persona muy agradecida y quiero empezar dando las gracias. Quiero daros las gracias a Nueva Vida por abrirme las puertas, a sus usuarios y usuarias porque también tengo que pediros perdón, porque también vivo en esa sociedad de ahí fuera y os tenía en algún caso, a vuestra discapacidad, un poco de temor. Porque Nueva Vida, ya llegué allí hace unos meses y al principio pues era todo como, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en las dos jornadas que tuve la suerte de trabajar, aprender de vosotros porque creo que al ámbito de la discapacidad no podemos acercarnos solo para colaborar o para dar, sino para aprender. Y he aprendido mucho en estas jornadas, por eso os quiero dar las gracias y este aplauso es para vosotros por estar aquí vosotras. En el año 2012, llevaba 10 años trabajando en Televisión de Galicia en una serie que se llamaba Libro de Familia. Era la versión, podemos definirla como la versión de Cuéntame, pero en caliente. La vida me empezó a regalar todo, es decir, entrabas en los sitios, la gente sonreía por verte, por salir en una pantalla así, y entonces eso tienes que aprovecharlo o dejarlo pasar. Y mi abuela siempre me dijo, en la vida no, tenemos que dejar pisada, Rubén. Entonces es ahí cuando en todos esos años, cuando empecé a ser una persona conocida en Galicia, pues yo tenía que dar algo de mí, de todo lo que la sociedad me estaba dando a mí. Y a raíz de ahí empecé a colaborar, en un primer momento, mal dicho, pero a colaborar, con personas de distintos ámbitos en torno a la discapacidad. Y ahí me di cuenta de que yo aprendía muchísimo en cada una de esas sesiones o una de esas galas que iba a presentar. Y en el año 2007 empecé a tener una idea con mucho miedo, todo hay que decirlo, y si hago un cortometraje con personas con discapacidad. Cuando en este país aún no se hablaba tanto de discapacidad y de cine, el séptimo arte, estuve cuatro años que no me atreví a dar el paso. Y en el 2012, viendo una obra de teatro de personas con discapacidad, dije, es el momento. Arranqué con una previsión de tres meses. Dos años y medio. Duró todo el proceso. A raíz de ahí, la intención, el objetivo era hacer un cortometraje con veintipico personas con discapacidad intelectual para colaborar con ellos, para enseñarles a hacer cine. Y la vida me dio un bufetón de realidad. Y a los tres meses me di cuenta que yo podría estar enseñando a hacer cine, improvisaciones, construcción de personajes, técnicas de memorización, pero la vida me empezaba a enseñar cosas que mi familia, que creo que me ha dado una buena educación, no estaba en su educación enseñarme lo que era un colectivo. Y a raíz de ahí, sentí que tenía la responsabilidad y que un colectivo me estaba dejando un legado para yo trasladar a la sociedad. Porque el cortometraje que íbamos a rodar quedó en un segundo plano como la propia vida y el proceso ganó mucha más fuerza. El proceso es más que la vida. Más que la vida es las vivencias, los lloros, la ilusión, la fuerza y el compromiso de personas que aguantaron nuestra formación de aprendizaje mutuo. Y este mensaje es para los usuarios y usuarios que hoy están aquí de Nueva Vida. Tenemos que aguantar. Os necesitamos. De nada vale que Fundación 11 inserta Nueva Vida, todos los que estamos aquí pongamos trabajo, porque vosotros vais a ser los protagonistas. Y en ello vamos a trabajar. Si vida ha llegado hasta aquí, es porque cuando veáis tanto el documental como el cortometraje, nosotros canalizamos fuerza, canalizamos formación. Pero quien dio los pasos para enseñarles a la sociedad que una nueva vida, nunca mejor dicho, una nueva forma de hacer es posible, sois vosotros y vosotras. Cuando acabé de hacer el documental, después de esos dos años y medio y el cortometraje, me iba a ir de todo esto. Ya estaba pensando en mi siguiente proyecto. Cuando acabé de ver el documental y el cortometraje y después de que Oscar me diera ese abrazo, dije, hay que seguir. ¿Cómo seguíamos? No sabíamos hasta que alguien nos dijo que Fundación 11 saca unos proyectos a nivel europeo, a través del Fondo Social Europeo, para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Y ahí se nos abrió el cielo y en ese cielo queremos seguir. Ahora empieza la implementación. Durante seis meses, Yasmin, con otros protagonistas y profesionales del ámbito creativo, junto con equipo de profesionales del ámbito de la psicología educativa, clínica, pedagogía y educación social, todos esos profesionales hemos trabajado durante meses para trabajar y perfilar el temario. Que no va a ser por temas, porque nos parecen muy aburridos los temas. Entonces va a ser por claquetas. Las claquetas, pues en el ámbito del cine, la claqueta es el que da inicio a acción. Vamos a movernos, vamos a comernos el mundo. En esas claquetas tendrá que estar de acuerdo el equipo creativo, el equipo socioeducativo formado por los anteriores profesionales y el facilitador o facilitadora de vuestra, en este caso, de vuestro grupo. Después de estos seis meses de trabajo que grabaremos continuamente todo, no utilizaremos todo, evidentemente, porque aquí hay una línea roja, como vais a ver a continuación, que en ningún momento se toca, nada de ñoñería, nada de sentimentalismo, no queremos hacer llorar, queremos hacer pensar. Y para hacer pensar no hace falta irnos a la lágrima fácil. Una vez que en esos seis meses tengamos todo ese material, pues ahí tendremos momentos magníficos para ese documental. Y canalizaremos todo para que los que realmente no conocen tanto nuestro día a día, pues piensen de forma distinta, distintos y nos pongan nombre y apellidos. Aquí, cuando la gente vea los distintos proyectos que van a salir de los cinco centros y alguno más que llegará de toda España, cuando salgan después de ver la película, quiero que hable de vosotros y de vosotras. Y que se vaya con una imagen distinta, porque ahí fuera la gente muchas veces no actúa por maldad, actúa por desconocimiento. Y nosotros con este trabajo vamos a darles conocimientos. Que a través de conoceros una nueva educación y una nueva forma de hacer aparece. Es un privilegio estar aquí, un placer estar aquí, y toda la responsabilidad que Fundación ONCE ha confiado en mi equipo, en mí, en la facilitadora, Jazmín Agüín, y dar gracias también a distintos profesionales de distintos colectivos que hoy están aquí, porque sin vosotros esto no es posible. Y yo soy un aprendiz y quiero seguir aprendiendo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.